Los canutillos, salemos a hacernoslos a la calle. Ahí el otro tú te rayes, el puente de San Vicente, ando yo caliente, ríase la gente, te lo digo en irracional, estira bien el palo, que te vean de lejos. Estoy como una puta cabra, las vacas locas se están volviendo, el cuerpo se me está reabsorbiendo, acertijo de la realidad, mundo causal, desperfecto de la dicotomía. Tenerte a ti yo toda mía, cautivarte con el elixir de mi sensatez. Quiero surcar los cielos de los imposibles, quiero seguirme sintiendo merecible. Quiero contaros a todos que para algo ha valido, teneros aquí una eternidad. Mente abrupta, mundo disoluto, me fumo el último canuto, mientras tanto me lo pienso. Otro mal barrundo, ando yo caliente, ríase la gente. En irracional te lo digo, del mundo el ombligo. Era bonita la vida, vida contenida. Me sentaba bien vivir, me sentaba bien estar aquí. Diciendo yo, como te lo digo, te lo cuento, así de contento, todo listo para levantarnos. Diciendo yo, como suena el río Erema, se ponemos la pasión, se ponió la pierna. Un saludo a mis amigos, del mundo el ombligo. Punto de inflación de la singularidad, de estar todos conectados. Mismas ondas en el estanque, me da un ataque. Alguien viene por detrás. Depredadores, os estoy siguiendo de cerca, llamaremos. Cuando toca subir la cuesta, a Raúl no le cuesta subir la cuesta y hace atajo en la montaña, que como dicen aquellos, atajo el doble trabajo, ahí como te lo digo, te lo cuento. ¡Suscríbete al canal! 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 Me acuerdo de las zapatillas de montaña, estoy cansado, exhausto, tanto directo, mucho viento, se lloran las ráfagas, sensación climatológica, frío y humedad, pero de nieve, de pannevar, nosotros hay pannevar, el sol está seco y congelado, está húmedo, hay que llover, salió un poco el sol, ver las piedras, las formaciones, parecen ciudades, no sé si lo veis, parecen como podría que usted tiene, pierde el agua, vaquitas, hola vaquitas, ¿dónde está el pastor? Vaquitas, hacedme caso, que soy el fin del ocaso, salvedumbre de los acontecimientos, para estar en lo correcto, no quitas un día más, un vídeo más, para la PAM un día. ¡No, no, 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 no! Luego puedes ir a tuirantes hasta burras. Tenía una vaca que estaba loca, mal de la cabeza, me tiraba a sus tetas. Tenía una vaca que estaba loca, ella lo sabía y se lo permitía, pero una vez la vaca se asustó y me dijo, por favor, démelo a usted, buen. Vaquita, mira, tenerita, yo cuando como, a ver cómo le explico. La hamburguesa tiene que estar muy lejos de ese proceso, yo entiendo que tendría que tener más empatía, pero la carne está rica y de pequeño en casa lo que van a saber que tendría que ir a filetes, bueno chicos, el video se va a acabar, espero que les haya gustado, pero no haberle molestado, alguna vez todo cobrará sentido, la naturaleza es esta de las cosas, hola ternerita, como estas ternerita, me alegro de verte hombre, un saludo, por aquí un saludo, aquí en el barrio, un saludo, vamos vaca, vamos para la casa, te tengo que ordenar, uy qué bonita, se para ahí para que le hagamos un placer, no me voy a hacer nada, no me voy a hacer nada, se lo diga un saludo. No, no, esto no lo publico, señora, señora vaca, que no, que no lo publico, esto solo es para mí. No, 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 que no lo publico. Bueno, chicos, bueno, ya me quiero el palo, el lucho. No ande a la blanca. No ande a la blanca, señores. Gracias, buen paseo, buenos versos, con la naturaleza, con los animales, gracias. Siento lo del viento, la luz hace corriente. Voy a cerrar aquí, han roto el muelle, los niños están mal. Gracias. 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 Gracias.